Hasta ahora vamos a enlazarnos con la periodista Jennifer Flores, que se encuentra en el aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero, donde las autoridades de turismo han dado ya detalles de lo que se espera para el periodo de vacaciones de Semana Santa. Te escuchamos, Jenny, buenas tardes. Así es, compañeras, muy buenas tardes. Destacando el crecimiento del rubro turístico en comparación a otros países, el gabinete turístico de nuestro país ya está listo para iniciar las vacaciones de Semana Santa, que comenzarán el sábado 9 de abril hasta el 20 de abril. Es importante decirles que hace unos minutos el gabinete brindó una conferencia de prensa para dar datos en cuanto a los turistas extranjeros que esperan que ingresen en nuestro territorio. Se habla de un flujo bastante importante de turistas en comparación a las vacaciones del año pasado. Escuchemos. El Ecuador está en primeros lugares liderando el sector turístico. Según la Organización Mundial de Turismo, somos de los cinco países que más hemos recuperado después de la pandemia COVID-19. Estamos a la altura de países que han sido, por tradición, potencias turísticas como República Dominicana, México y otros países de Europa. Por primera vez, también El Salvador está liderando también la reactivación económica a través del sector turístico. Para este periodo vacacional, nuestra proyección es que más de 35 mil personas ingresen al territorio nacional a través de nuestro aeropuerto. Un 32.3% arriba con respecto al mismo periodo del año 2019, o sea, antes de la pandemia, que fue uno de los mejores años para la terminal aérea. En tal sentido, activaremos del 8 al 20 de abril el plan de vacaciones 2022, que está integrado por 900 colaboradores, entre personal de mantenimiento, servicio al cliente, que tiene facilitación, limpieza, seguridad, salvamento, equipo médico, operaciones aéreas, entre otros. El personal operativo estará distribuido en la Plaza de Bienvenidas, el Food Court, el área de estacionamiento, zona aeronáutica. Como ya les decía, este plan estará activo del 8 al 20 de abril. Y de acuerdo a las instituciones, todas estarán participando dentro de este plan. La idea es garantizar, por supuesto, la seguridad, tanto en las terminales aéreas como en las aduanas, es decir, las terminales terrestres. Pero escuchemos datos de la Dirección General de Migración Extranjería. Semana en la que proyectaremos atender a más de 250 mil personas entre ingresos y salidas de viajeros. Debido al incremento de viajeros que se registra en cada temporada vacacional, como migración y extranjería, tendremos un servicio de más de 450 oficiales de migración destacados en todas las fronteras, aéreas, terrestres y marítimas. Además, hemos fortalecido la capacidad de atención con recursos tecnológicos y logísticos, con el objetivo de garantizar la fluidez y los controles de ingresos y salidas de nacionales y extranjeros las 24 horas del día. Para que tengan una idea del volumen de viajeros que atenderemos en la Semana Santa, en los puestos fronterizos, un promedio de 25 mil personas pasarán por nuestras ventanillas, ya sea para entrar o salir del territorio. Y nuestro deber es que todos pasen por las puertas de nuestro país de forma ágil y ordenada. Para eso es que nos hemos preparado. 1.000 personas que estarán recibiendo migración, más de 170.000 estarán haciendo turismo en El Salvador. La mayoría provenientes de Estados Unidos y Canadá, que nos estarán dejando aproximadamente más de 160 millones de dólares de ingresos de divisas. El turismo interno no se queda atrás, estaremos teniendo más, nosotros estamos calculando también, más de 160 para aproximadamente también millones de dólares de gasto en el interior del país y más de 194.000 turistas nacionales que estarán recorriendo El Salvador, que eso es también una de las cosas que estamos reconociendo después de la pandemia COVID-19, que los comunes nacionales... En total serán 200.000 personas las que estarán recibiendo la Dirección General de Migración y Extranjería para estas vacaciones de Semana Santa. El director de migración además hizo un llamado a las personas que cumplan con las medidas de bioseguridad, tomando en cuenta que el virus continúa y así, por supuesto, evitamos su propagación. Esa es la información que yo tengo para compartirles, compañeras, a esta hora. Buenas tardes.